Venga, a ver, los novios. Un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Hey, hey. Por favor, baje el arma. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! ¡Mamá! Hay reportes de ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Todo está bien. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía de comunicación. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Porque te queda riguroso y no hay excepciones. Mochilas abiertas. ¿A poco tiene señal? No puedo llamar a mi casa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. ¡Regresen de su casa! ¡Arajo! Zona de control. ¿Cómo es el proceso de marcha? No queremos más muertos. No queremos más dolor. No queremos más humor. Tudor ´